Buenas, yo soy el Dr. Matarosa. A ver, señorita, enséñame ese pedacito de su cuerpo que a ustedes las mujeres las mete en problemas. Oye, oye, despacio, cerebrito. Espere, 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 señorita, ¿usted qué hace? Ay, todo lo que usted le dijo. No, 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 yo le dije que me mostrara su lengua. Porque ustedes las mujeres hablan mucho y la lengua la mete en problemas. A ver. No, 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 no.